Hola mis cincuantásticos, ¿cómo estáis? Hola mis cincuantásticos, bienvenidos al canal Bueno, que risa el otro día cuando me despedí que os hice el vídeo el miércoles dije, ala, buen fin de semana para todos y ya nos veremos la semana que viene yo me saltaba el vídeo del viernes me dijo una suscriptora, pero chiquilla ¿y el viernes qué? ¿no vas a subir vídeo? bueno, pues nada, que se me fue la olla y ya os quería dar boleto y ya hasta la semana que viene yo de vacaciones, no, 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 no no puede ser, pues nada que me despisté, un despiste de los míos bueno, os voy a enseñar en este vídeo productos de Mercadona algunos son novedades otros a lo mejor ya los conocéis, pero son novedades para mí y unas cositas que he picado que son monerías, monerías, que yo siempre por estas fechas compro y os lo voy a enseñar en este vídeo, así que bueno, vamos a empezar con el vídeo, bueno, ya sabéis todas que hace unas semanas o ya un mes o no sé cuánto ya he perdido la noción del tiempo salió este, que ya os lo enseñé lo llevo ya casi gastado es el aceite este de licopeno un antioxidante fabuloso que viene, que se extrae del tomate ya sabéis que el tomate tiene un gran poder antioxidante y lo estoy usando por las noches me gusta muchísimo si alguna todavía no lo tiene os lo recomiendo porque es buenísimo como veis, el packaging es digno de un aceite de alta gama, de cosmética porque bueno, viene con este dosificador y todo y es maravilloso como otro producto que ahora os voy a enseñar que promete muchísimo que es el retinol bueno, este la que no lo tenga que lo coja porque es ideal os voy a dejar todos los precios de todos los productos por aquí abajo la verdad es que Mercadona no para de sorprendernos con nuevos productos últimamente ya es que son de grandísima calidad y bueno, pues que se están esmerando muchísimo y es imposible no caer porque la relación calidad-precio es inmejorable bueno, el otro producto del que os quiero hablar que ya os dije que me lo quería comprar cuando enseñé el vídeo de la revista sabía un reportaje súper interesante sobre el retinol y lo ponían bueno, como uno de los productos más recomendados por los dermatólogos por encima incluso de el colágeno en cuanto a su poder regenerador y en cuanto a un producto anti-edad por tanto yo me tenía que hacer con él y es una novedad lleva pues un par de semanas o tres tampoco lleva mucho tiempo pero yo todavía no lo tenía el producto es este que se llama Regen Skin esto está hecho en los laboratorios esto es RBN de Valencia que hace muchísimos productos para Mercadona y es bueno pues de la marca Deli Plus pues el packaging es un cartoncito así pero por dentro tatatachán mirad que envase tiene igual que este de súper alta gama o sea este producto la verdad es que el envase es uno de sus puntos fuertes aquí nos viene una lunita porque ahora os voy a explicar que es un producto que se tiene que utilizar por las noches y no todas las noches lo tenemos que ir alternando bueno os comento este producto lleva 30 mililitros es igual que el otro también así con dosificador ya sabéis que el retilnol es un derivado de la vitamina A está presente en nuestra piel y tiene un gran poder regenerador mejora la luminosidad la elasticidad la firmeza de nuestra piel por tanto como os he dicho antes los dermatólogos lo consideran uno de los ingredientes antiedad más importantes junto con el colágeno y a pesar de que de todas estas propiedades hay que tener mucho cuidado al utilizarlo porque al ser un regenerador pues podemos tener si tenemos la piel sobre todo muy sensible nos puede provocar rojeces o nos puede irritar un poco por tanto primero se recomienda ir poquito a poco y poner muy pocas gotitas o sea tres o cuatro gotitas son suficientes y en noches alternas ¿por qué se recomienda ponerlo por la noche? porque es fotosensible lo cual quiere decir que pues puede reaccionar a la luz solar importante también si lo hemos puesto por la noche por la mañana nos ponemos protector solar uy estoy hablando ya aquí como si fuera una entendida como me he leído toda la revista y me he leído todos los artículos porque me interesa muchísimo pues ahora os lo puedo explicar yo quiero explicaros de una forma sencilla ya sé que yo no soy ni dermatóloga ni cosmetóloga ni nada de eso pero yo lo explico de andar por casa y así todas me entendéis bueno ¿qué vamos a hacer con este? bueno pues cuando nos lo pongamos por la noche nos lo ponemos y después cuando ya se ha absorbido tengo que deciros que huele muy fresco tiene un olor fresco sin más es bastante densito pero no es graso y se absorbe bastante bien se absorbe bastante bastante rápido en la piel y cuando nos lo pongamos lo dejamos que se absorba y después ya nos ponemos nuestra crema habitual una crema que no sea ni de otra no sea glicólicos ni vitamina C ni nada de esto que sea muy potente porque si no sería demasiada potencia ya una crema nutritiva de noche que nos pongamos normalmente ¿vale? y luego ya os digo por la mañana cuando os levantéis os ponéis el protector solar y os lo ponéis dos o tres días a la semana ¿cuándo se puede utilizar esto? porque yo tengo muchas seguidoras ventásticas y trintásticas sí, sí, de 25 a 30 ya lo podéis empezar a usar ¿vale? pues ya cuando nuestra piel empieza ya a tener necesidad de un poquito de ayuda y bueno pues muchísimas cosas nos prometen y voy a leeros algunas combina los potentes efectos de un tratamiento cosmético profesional y un serum revirtiendo los signos de la edad gracias a sus múltiples beneficios activadores de la regeneración de la piel aumenta la síntesis del colágeno unifica y mejora el tono incrementa la firmeza la hidratación la elasticidad en un solo gesto ¿veis? lo que yo os había dicho al principio así que estoy hecha una entendida es para todo tipo de pieles excepto las pieles sensibles lleva también un activo de origen vegetal bacuchiol un nombre muy raro y que está también presente en este fracito bueno pues oye yo os he dicho dos cosas que las tenéis en Mercadona y que son buenísimas y a un precio inmejorable de verdad os lo digo de verdad igual que os recomiendo encarecidamente estas toallitas este ya es el tercer paquetito que uso y me están encantando me gustan muchísimo porque limpian un montón a ver esto sería digamos el primer paso ¿vale? cuando haces te quitas un poco todo con cuidadito con cuidadito con cuidadito yo os digo lo que estoy haciendo primero me haya maquillado o no me paso estas toallitas están súper bien me encantan y me retiro digamos lo gordo lo más gordo ¿vale? después con un jabón que ahora estoy utilizando uno de Clarins que me encanta es un limpiador jabonoso con agua me lo doy eso en toda la carita me paso la Foreo esta de Aliexpress que no es Foreo auténtica pero da igual me la paso esa y después ya me pongo mi contornito de ojos me pongo el este que toque que de momento me estaba poniendo este pero ¿qué pasa? que ahora al incorporarse este a mi vida y otra cosa que os voy a enseñar pues es un caos total porque es que no sé por dónde empezar y me cuesta un poco si alguna es entendida o me puede un poco dar la luz a esto porque si nos tenemos que poner un día esto otro día lo otro pero también hay que ponerse las ampollas porque también hay que ponerse la hidratante porque también hay que ponerse la nutritiva porque también el serum entonces al final yo creo que tanta cosa en la piel luego nos salen granitos y no sé yo quiero que alguien me asesore un poco en esto ya os digo que de momento yo digo vale, genial me pongo un día este otro día este ¿vale? y después la crema de noche también tengo que deciros que esta crema que es de vitamina C que me la pongo por las mañanas creo que también es de Deli Plus y me encanta o sea me la pongo siempre antes de maquillarme ahora lo que llevo es una BB Cream pues antes de la BB Cream me pongo esta y me gusta muchísimo como os comentaba toda esta ahí estaba bien más o menos controlado ya me pongo otro ya me pongo otro tal 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 vale, genial pero ahora llega la tercera adquisición que es que esto no me podía resistir de hecho lo iba buscando por todas partes novedad 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 de Mercadona que son las ampollas estas que reactivan tu piel en 14 días además es que el packaging me parece preciosísimo y el precio también os lo dejo por aquí bueno empezaríamos el este arcoiris por la azul que es la detox vale que nos protege de la contaminación y de la polución luego antiestrés que nos aporta calma, frescor y bienestar luego la hidratante hidrata de inmediato suaviza y minimiza arrugas regenerante que despierta el colágeno y regenera firmeza reafirma y aporta elasticidad antiarrugas reduce la profundidad de las arrugas y suaviza las líneas de expresión y por último luminosidad o efecto flash nos revitaliza y nos potencia bueno esto suena divinamente y en 14 días nos promete una renovación total de nuestra piel vale el packaging es precioso me parece una monada un acierto total mirad es como si fuera aquí una ruleta y están todas las ampolletas así encima los colores son una monería vale son todas bifásicas quiere decir que antes de ponerlas las tenemos que agitar y bueno aquí nos lo explica mejor lo que son cada una y como veis hay dos de cada dos de cada son siete tipos en total 14 tenemos para 14 días y nos las pondremos por la mañana y por la noche es decir como tiene esta tapita cuando las abramos de la forma que las abrimos habitualmente luego le ponemos la tapita y por la noche nos ponemos la otra mitad que no nos hayamos puesto por la mañana por tanto nos sirven para 14 días vale hasta ahí todo genial y dices wow entonces yo lo que me pregunto es si me estoy poniendo por la mañana esto y por la noche esto cuando me pongo el retinol o el licopeno o lo que sea vale esa es mi pregunta si se pone antes después no lo sé o sea aquí os pido ayuda os pido ayuda y seguro que vosotras me lo decís porque es que me decís todo 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 me lo resolvéis en vez de yo venir aquí a daros una clase me la dais a mi pero bueno entre todas yo que os aporto las novedades vosotras que me aportáis el conocimiento de como se ponen las cosas espectaculares el resultado no puede ser otro que unas bellezas espectaculares vamos 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 bueno la verdad es que fui a comprar esto porque se me ha acabado y esto antes en Mercadona lo tenía el corrector este de Maybelline el borrador mágico como se llame que es un imprescindible en mi casa bueno pues estaba me dijo la chica que ya no lo tenían por lo menos en el Mercadona que estuve ayer no lo tenían no sé si en otros está mirad lo tengo hasta ahí no sé ni que colores ni nada pero ya solo me queda este poquito y yo siempre me lo pongo me encanta como te corrige el color la bolsita todo y no te cuartea me gusta muchísimo bueno me dijo la chica acaba de entrar esta miniaturica de agua de mayo y la probé de agua de mayo es que ya me la he tramado de flor de mayo melona es que soy melona bueno pues mirad es así con una forma de gota o de hoja bueno es precioso y me encantó o sea yo es que estas siempre las huelo que me gusta me la cojo que no pero luego me da penica si no me las he cogido y se ha acabado y yo digo ala pues nada me la cogí es que me gusta muchísimo os va a encantar huele la verdad es que huele como un perfume bueno lo que pasa es que no durará mucho pero me gusta muchísimo muchísimo si alguien sabe a quien se parece o a quien clona o algo de eso que me lo diga luego también estaban estas que eran también nuevas la naranjita y la amarilla no es que son tan bonitas porque salió la azul la rosa y es que es para hacerte una colección y tenerlas todas porque lo hacen muy bonito en lo que es el packaging y esta la amarilla Loli y no me gustó era así amaderada no sé qué tal no me gustó pero esta que era ponía floral a mí esta sí que me gusta esta me gusta mucho es más mi rollo esta y esta las tenéis por un euro y medio y son también novedades de estas pequeñitas que siempre nos gusta reponer y llevar en el bolsito y tal por cierto a lo mejor os preguntáis por la camisa que llevo siempre que llevo este tipo de camisas os encantan tengo varias otras de puntitos o de hojitas o no sé qué y todas son de Sein ya son de hace tiempo pero bueno yo creo que en Sein todavía seguirán estando si os gusta este tipo de blusas las saqué en un vídeo y en el vídeo ese estaría el enlace no tendría que ponerme a buscarlo ahora y va a ser que no porque voy a asfixiar luego en las uñas ya os enseñé que las tengo hechas polvo que una es larga otra es corta y tal pero bueno llevo este negro de 7 días efecto gel es más de un mercadillo pero a mí me resulta bien me va bien y en los labios el típico el once mate de Deli Plus este que me pirra me encanta bueno ahora os paso a enseñar otras cosas por ejemplo compré esta que me la habéis recomendado mucho porque cuando os hice el vídeo de perfumare os hablé de este de que me gustaba mucho el olor de Stradivarius y que me había comprado la de Abercrombie me dijisteis que si me gustaba ese perfume que esta era muy baratita que valía sobre 3 euros también os lo estaré dejando por ahí y que esta de color azul la 9.60 esta huele también así y que muchas me habéis dicho yo la utilizo de ambientador de mi casa y oye desde que la tengo pues yo me la estoy echando por todas partes bueno me habéis dado una idea porque me encanta me encanta me encanta y me encanta así que otra cosita que os comento por si alguna retardada no lo sabe porque aquí vamos a poquito bueno y luego ya pasé por la sección de pues eso los lotes han traído un mollón de lotes ya pensando en las fiestas en todo esto que veremos este año pero bueno da igual yo creo que aunque estemos en familia que tenemos 4 que tenemos 5 o que nos vayamos reuniendo de a poco porque por ejemplo Luis tiene 3 hermanos cada hermano tiene su pareja entonces yo le he dicho bueno pues aunque nos reunamos un día con uno otro día con otro un día con otro para no juntarnos tantísimas personas y con los amigos lo mismo ir haciendo reuniones pequeñitas y bueno siempre pues estas fechas pues son fechas de regalitos de chorraditas y tal y yo siempre pillo porque luego me viene fenomenal cuando llega un momento que tengo que hacer un regalo tiro a mano de estos lotes porque son fantásticos no me puede resistir a dos que me parecieron geniales bueno primero os voy a enseñar que a mi hijo Jaime le compré este lote porque tenía hecho polvo su neceser y digo pero hijo mío donde vas tú con lo guapo que eres con el bellezón que eres con ese no quiero decir una palabra pero con esa caca de neceser que lleva topela por todos los lados digo eso no puede ser así que vi este que es me gustó el neceser ya de por sí porque este color me gustó bueno los pespuntes que tiene así el marrón chocolate me parece un neceser chulísimo y luego pues que viene repleto de cositas de Nivea aquí os pone lo que lleva lleva la crema Nivea una crema multiusos para la cara el cuerpo las manos luego lleva el bálsamo de la after say digamos y luego el desodorante que a él le encanta que es el invisible este bueno lleva esas tres cosas y encima el neceser por tanto oye está fenomenal ahora os digo dos que no me puede resistir porque los vi divinos y monísimos uno es este el de soplo que bueno es que es tan bonito o sea es que esto es tan chulo este neceser es una cucada y es que es amorosísimo creo que quedas de maravilla mirad que presentación lleva el perfume y el bodimil ¿vale? mirad que preciosidad uff y es enorme que cosa tan bonita el perfume es el soplo intense y son los dos de 100 mililitros después cuando ya lo regalas ¿vale? le quitas esto la espuma esa que lleva ahí está súper bien preparado es que es una monería mirad y luego se te queda una maletita de viaje para meter aquí lo que quieras follitas o cremitas o lo que te dé la pena me parece una cucada pero cucadísima bueno me parece un regalazo a mí es que ay dios mío que se me ha caído el suelo menos mal que no se me ha roto se me ha caído todo el perfume que es esto lo que pasa que a mí ese perfume no es que sea de mis favoritos entonces seguramente será para un regalo luego he cogido esta la de como tú este creo que es otro regalo súper ideal vamos a verlo este me lo voy a quedar porque me encanta me encanta me encanta muchísimo a ver lleva el tamaño grande lleva el chiquitín es una edición limitada de los de como tú y ya viene preparado pues para las fiestas vale sobre el doradito este y te viene con tres velitas también doradas que bueno estas pues nada las podrías sustituir por otras pero oye es un detalle que las incluyan y luego esto realmente es para que pongáis aquí abajo la velita es como si fuera un farolito con una velita como está todo ventilado y labradito yendo al revés como está todo labradito y ventilado puedes poner dentro la vela y ya está estupendo bueno los otros tenían un montón vale os grabé algunas cosas de los que tenían y necesarios y tenían muchísimas muchísimas cosas pero a mí los que más me entraron por el ojo fueron este por el rosita y este porque me parece ideal también o sea me parece buenísimo súper navideño y súper precioso y con las velitas y luego oye el detalle de que lleva esto y que lleva la chiquitina contentísima con mi compra contentísima 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 bueno ya os he dado un mogollón de ideas la verdad que estoy encantada con el mercado si es que ahora donde me he venido a vivir yo digo madre mía el mercado porque yo ya sabéis que iba con Luis con el carrito si íbamos al mercado y aquí no podemos ir con el carrito pero me metí ahí en el google maps y tengo uno a cuatro minutos en coche hay que ir en coche pero en cuatro minutos lo tengo total que ya lo tengo controlado todo ay creo que llevo esto desabrochado se me vería fatal durante todo el vídeo porque se miría para adelante bueno da igual bueno el caso es que tengo también el mercado y me encanta porque como os digo siempre 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 están innovando que sacan cosas cada vez más interesantes cada vez más competitivas a nivel de calidad y oye pues los precios están muy bien así que se convierte en nuestro aliado si que es verdad que a lo mejor en otras cosas como alimentación y tal puede ser que a lo mejor los precios difieran un poco de otros supermercados pero creo que en cuestión de productos de belleza lo están haciendo muy bien es mi punto de vista a mi por lo menos me encanta todo bueno pues nada ya termino ahora si que os deseo un fin de semana feliz porque la semana porque si que ya hoy es viernes que no se ni en que día vivo o sea esto de vivir en el campo me ha vuelto un poco tarumba por cierto estad muy muy atentos la semana que viene la semana que viene nadie puede perderse este canal porque porque bueno voy a enseñar no se que día será subiré el vídeo de mi vestidor ay ay madre mía estoy emocionada es que estoy todo el rato pasando aunque no me tenga que poner nada que vaya con el chándal por aquí ahora si que he entrado para ponerme esto pero todo el rato estoy entrando para verlo estoy en love enamorada total con mi vestidor y es que lo vais a ver ya la semana que viene así que no os podéis perder el canal no os podéis perder el vestidor que os va a super encantar y luego cuando yo os vaya enseñando la casa vais a ver que de todo lo que os he enseñado al principio ya difiere porque he ido cambiando en mi habitación ya he cambiado ya las mesitas esas no están ahora hay otra bueno ya veréis ya veréis ya veréis no os podéis perder no os podéis perder el canal y no os podéis perder porque a mí es que me encanta este ratito que compartimos me encanta porque yo aquí me desahogo como veis tengo ganas de desahogarme tengo ganas de hablaros y y pues eso de transmitiros la energía y yo también os cojo y un poquito de la vuestra de uno de uno de uno de uno al final imaginaos como estoy yo bueno un beso enorme os quiero super mega hiper gratis y no me faltéis a la cita la semana que viene chao